¿Y hoy si nos verán cuando es el programa de pavos? No, 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 pero hay tres personas. Pero no traen comida. Mi nombre es Mauricio Arias, mi arroba es arroba chichodelmalo. Soy comunicador social, periodista. Y actualmente me dedico a muchas cosas, entre ellas a hacer un programa web. A la hora del tete, lo que siempre hago, hablar y hablar de todo sin saber nada. Novena emisión de La Tetera. Increíble, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Farándula que se respete en la televisión local y regional, tiene contrato por prestación de servicios. Farándula que se respete. Renovable cada dos veces. Y es contratado por una cooperativa, no por el canal. Y es un programa en el que se habla de todo y de nada también. Es un programa en el que interactuamos con la gente en Twitter sobre los temas populares del día y sobre la vida en general. Y hemos estado ya acomodando los temas a invitados que vienen a tomar el té con nosotros. La idea nació en cierto modo de traer Twitter a televisión y traerlo a una televisión. Es que está en el mismo medio de Twitter, que es Internet. Entonces, Juan David, nuestro director, pintó la idea y la hemos ido puliendo todos con el paso del tiempo. La tetera va dirigido para todo el que tenga Twitter y tenga clara la manera de interactuar y hablar en Twitter y manejar los temas. No es que sea excluyente, sino que hay una manera de manejar los temas en Twitter, que es por medio de hashtag, que se convierten en Trendy Topic, que es TT y por eso es nombre la tetera. O sea, ¿tiene claro eso? ¿Tiene claro lo que nosotros hacemos en la tetera? Llegó Paloma San Basilio a Mangos y obviamente le dijeron que era riquiza, que tal. Y yo, pero usted no sabe quién soy yo. Y el administrador de Mangos le dijo, sí, usted es Paloma San Basilio y el cover lo venden ahí. Aquí no le regalamos la entrada a nadie. ¡Wow, qué agrio! La señora se quedó callada mirando. Pues sí, tiene razón y fue y compró el cover. Y a Paloma San Basilio le ponían en la mesa la crispeta y se la comían así. Bueno, pues esperemos que sean muchos los que den plata. Con el paso del tiempo ya hay gente que está... Ya dieron plata, trajeron plata. Gracias, gracias. Tiene un bigote de Santiago Rendón y es mi salirito. Bueno, es un honor. Hiciendo comparación, en serio, hubo un gráfico, ¿no es gráfico eso? ¿Qué está Santiago Rendón? Yo me sentí, yo me sentí. Mira, mira, soy hijo de Salirio. Lo bueno de la tetera es que es un programa sin pretensiones, como de volvernos estrellas, ni de volvernos millonarios. Entonces, a partir de eso está montado este carretazo y estamos muy contentos todos. Salimos muy felices todos. Obviamente la idea es comercializarlo y mostrar un producto nuevo de la mano de Evento Stream, que es una empresa que le apostó a las transmisiones vía web para que lo entiendan un poco más, y la televisión en internet. En la revista El Viernes publicaron que uno de los hombres más sexys de la televisión local era Juan Felipe. ¡Sí! Que se siente estar casado con uno de los hombres más sexys de la televisión. También estaba Jaime Moreno. ¿Qué le haces a Juan Ignacio? Juan Ignacio Velázquez. Yo no escondría a ustedes dos. Pero como uno, como unos siameses. Sí, sí, sí. Ahí pegamos. Los más sexys nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos!